Alias, Weiner, delinquía en el sector de Paloseco situado en la zona rural del corregimiento de Candelillas de Tumaco, este sujeto está vinculado a esta organización. Criminal y sería responsable de varios eventos terroristas, entre ellos el atentado contra una estación de policía en San Lorenzo en Ecuador, dijo el general. Del mismo modo, es señalado de la incineración de un bus que ocurrió en el corregimiento La Guayacana en zona rural del municipio de Tumaco. Además habría lanzado un artefacto explosivo contra una patrulla de la policía en Candelillas en el mismo municipio. Les sugerimos, Duque denuncia posible alteración de resultados de comicios colombianos en el exterior y igualmente, las autoridades informaron que, Weiner, pretendía realizar sabotaje en las elecciones presidenciales mediante el hostigamiento a la fuerza pública. Por otro lado, el Ejército Nacional informó que capturaron a Jorge Suárez Rodríguez alias Marcos O. El Pija, en el departamento del Caquetá. Operativo realizado por Arroba Policia Colombia Arroba Fiscalía Col, Fiscalía Colombia Arroba Fiscalía Col, May 26, 2018 Según el reporte militar alias Pija, era requerido por las autoridades por los delitos de homicidio y concierto para delincuair con fines extorsivos. Lea además, estas son algunas de las propuestas de Gustavo Petro para los santandereanos, alias El Pija, al parecer, se desempeñaba como cabecilla de la comisión. De finanzas del Grupo Armado Organizado Residual Frente 62 en cabeza de alias Rodrigo Cadete, que delinque en esta zona del país, dijeron las autoridades. De acuerdo con el Ejército, el hoy capturado era el encargado del control y tráfico de estupefacientes en los municipios de San Vicente del Tahuán y Cartagena del Chaira en el departamento de Caquetá.